Música De nuevo, como cada martes han brotado ya esas semillas aquí en el Espacio Verde de Javier Carela. Buenos días. Buenos días, Isabel. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues a ver si me da tiempo a hablar de todo lo que había pensado. Tenemos aquí un pequeño batiburrillo de historias. Pero voy a empezar por la más importante de las que tenía en la cabeza, en la mente. Que además quiero que encabece hoy el programa. Que es una charla exquisita a la que acudí el sábado pasado en el liceo de aquí de Alcañiz. Y por parte, yo cuando quiero darles importancia a las cosas hay que ralentizarlas un poquito para darles empaque. Muy bien para la radio. Hay que darles empaque, hay que darles importancia, porque para mí este señor es importantísimo. Se trata de nada menos que de Eduardo Viñual Escobos, que es un naturalista, escritor y fotógrafo aragonés nacido en Zaragoza. Que tiene más de 50 publicaciones con temas de excursionismo y medioambientales. Que trabaja mucho por el Pirineo y por todo Aragón. Yo no lo conocía personalmente. Y entonces me enteré de que en el liceo daba una charla. Que además el tema era fabuloso. Porque era cómo acercar la naturaleza a los niños. Y es un tema importantísimo. Porque es nuestro futuro, es el futuro de la naturaleza misma. Este hecho de emocionar a nuestra juventud con la naturaleza y saber acercarla a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Él fue allí y se acercó con su hijo Lucas. Y la relación que tenía el padre y el hijo a mí me llegó al corazón. Porque también es muy parecida a la que tengo yo con mis hijos. Él tenía una filosofía de vida para con la familia muy parecida a la que he podido tener yo. A la que podemos tener muchas otras personas. Es una filosofía de acercar a la naturaleza a nuestros hijos. Porque sabemos lo importante que es para ellos. Los valores que transmite. También el deporte, como no. Pero la naturaleza para mí es especialmente inductora de buenas sensaciones y de conexión con el medio. Y eso es lo que yo escuché en esa charla. Más allá de todo lo que pude explicar acerca de algunas cosas concretas. De cómo coleccionaba plumas. Nos hemos iniciado incluso todos en la naturaleza y lo bonito que es esto. Pero la relación que manifestaba con su hijo Lucas. Y todo lo que ello conllevaba. Pues a mí es lo que me emocionó y lo que me pareció más importante. Porque es lo que él en definitiva trató de expresar en esta charla. Para las más de 80 personas creo yo que nos acercamos a verla. Que no creas tú que es fácil hoy en día traer más de 80 personas a un evento de este estilo. Para mí un poquito poco anunciado. Yo lo hubiera preferido que fuera más anunciado. Porque yo entré casi de casualidad. A mediodía me dijeron. Oye, que Eduardo Viñoles esta tarde está en el liceo. Y como no me he enterado yo de esto. Resultó un poco extraño. Entonces bueno, disfrutamos de una muy buena charla. También lo conocí en persona. Me lo presentaron. Y estuvimos charlando un rato. Para que te hagas una idea de lo importante que es la figura de los divulgadores. Que yo siempre eso es una cosa muy parecida para el medio ambiente a lo que pueda ser para la economía, la sociedad, la figura del emprendedor. Yo algunas veces lo equiparo. La figura del divulgador en determinados ámbitos es vital. Lo importante que fue Félix Rodríguez la Fuente en este país durante los años 60 y 70. Fue lo que muchas personas como a mí nos marcó de cara a concienciación y tomar posiciones respecto a la defensa de la naturaleza. Tú piensa ahora, por ejemplo, lo de moda que está la cocina. Y a mí se me viene a la cabeza que hay una persona que es Carlos Arguiñano. Que se ha dedicado a, con una solvencia y una soltura magníficas en programas de televisión, impartir cátedra. Pero sobre todo a transmitir pasión. Y en definitiva a transmitir lo que es la cocina como en su momento fue la naturaleza para Félix Rodríguez la Fuente. Pues yo a Eduardo Viñoles lo veo en esta línea de divulgador, de apasionado de la naturaleza. Y lo enlazo con lo importante que es que haya personas capacitadas y personas que transmitan pasión y que transmitan energía de cara a determinados temas como estos. Su hijo Lucas, de hecho, tiene un blog que yo recomiendo su visita porque es también, es exquisito. El blog de un joven naturalista. Y se dedica, con 14 años, tú fíjate que chico más joven, ya tiene un blog precioso con un montón de fotos. Las fotos de Eduardo son magníficas las de su hijo y han camino de ser muy buenas también. Porque sobre todo, Eduardo también es una pasión a la fotografía. Y muchos de sus libros, hoy he traído dos aquí. El último lo compré allí mismo, en la feria. Es este de excursiones a lugares mágicos. Aragón, se titula Aragón, excursiones a lugares mágicos. Y es un libro divulgativo, con muchísima fotografía, con muchísima historia, con paisajes espectaculares, con fotografía buenísima. También te he traído otro aquí al programa para que lo veas. Los tesoros naturales del Pirineo en Aragones. Él está muy vinculado al Pirineo y ha trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente en el Parque Nacional 2 de ese monte perdido. Y muchas de sus obras giran en torno a esto. Pero bueno, tiene más. Tiene otras como, por ejemplo, el Águia de los Pirineos, los tesoros naturales del Pirineo Aragonés, la Laguna de Gallo Canta, que es un libro de fotografías también de aves precioso. Una maravilla, se le recomienda a cualquiera. Y bueno, me apetecía mucho dedicarle este tiempo en el programa para hablar de la importancia de las giras de los divulgadores. Bueno, pasamos al siguiente tema, que ya me enrollo como una persiana. Dos minutos tenemos para el siguiente tema. Pues bueno, el siguiente tema también tiene un poco que ver con la divulgación. Y es que hoy, por fin, a final de mes, yo visito los últimos días del mes y los primeros del mes asiduamente un kiosco para intentar conseguir el número KERCUS, que es la revista decana de divulgación de la naturaleza en nuestro país. Y con los ansiosos, pues ya estamos el día 20 y muchos, estamos ahí preguntando, ¿ha llegado el KERCUS? ¿ha llegado el KERCUS? Yo llevo ahora mismo tres días preguntando ahí en la librería de la Avenida Aragón si había llegado el KERCUS. Por fin hoy ha llegado el KERCUS. Y hay otro divulgador que en una sección que se llama Observatorio, es Ramón Gómez, que hace una reseña de alguna planta. Entonces, para mí, la de hoy ha sido muy acertada porque es la Cerraja, también llamada por todos Lechacino o también llamado Cardo Lechero. Es una planta comunísima, es una planta compuesta, extendidísima por todas nuestras ciudades y por las zonas de huertos. Y en este artículo de hoy del KERCUS, de Ramón Gómez, hace una reseña buenísima y un resumen de lo que es esta planta que está a nuestro lado. Incluso en este mes de enero, en el que resulta difícil conseguir cosas botánicas después de tanta sequía, porque otros años ya podríamos haber visto caléndulas o podríamos haber visto las primeras plantas diminutas entre los espartales. Pero este año, como hay tanta sequía, pues hay muy poquita cosa. Y la Cerraja o el Xonchus o Leraceus, que es el nombre científico que tiene, pues alrededor de huertos, en las mismas cunetas de la carretera, en zonas de calles y jardines, la podemos encontrar, que es una familia de flores amarillas muy, muy común. Y me gustaría que la gente comprara el KERCUS para que no lo cierren y leyera acerca de la Cerraja en esta publicación. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias Javier Carela por hablarnos de esa importancia de la divulgación, que también es lo que haces con esa pasión cada martes aquí en los micrófonos de Radio La Comarca. Así que buenos días, un día más. Muchas gracias Isabel.